Bien, Edwin, en este momento nos encontramos, y como pueden ver, realmente realizando los trabajos de lo que es la imprimación de las curvas, cumpliendo un mandato del excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinadel Corona, a través de la institución de la EGEGIP, quien dirige el ingeniero Ángel Rafael Salazar. Así que estamos cumpliendo con nuestro compromiso de que asumimos trabajar el tema de las curvas, y ya en este momento nos encontramos imprimando todas las curvas, para luego entonces venir con el proceso de afartado. Como pueden ver, ya el tema de las canaletas está resuelto totalmente, esta curva también la podemos visualizar, se está dejando totalmente lista con la imprimación, y luego ya entonces viene el proceso de afartado. ¿Cuántas curvas hasta el momento se están imprimando? Bueno, en este momento estamos haciendo la imprimación de un total de seis curvas, estaremos dejando una pendiente por un tema de que también otra obra magnífica que está desarrollando el Presidente, a través del Instituto Nacional de Agua Potable y Cantarillado y Napa, lo que es el acueducto, entonces como están trabajando el tema de las tuberías en la zona de los ranchos, está pendiente de que automáticamente ellos coloquen la tubería en ese tramo, vamos a resolver esa curva, entonces en un total vamos a dejar siete curvas totalmente asfaltadas. ¿El asfalto ya viene en camino o va un proceso un poquito de par de días? El proceso un poquito nos va a ayudar, el tema de que tan rápido avancen las personas de Napa. Sí, porque vamos a hacer el asfaltado de todas las curvas en conjunto.